Estoy quitando la torreta ya eh Pues se ha muerto equipo full de... De placa el loco Calvos eh, que ha sucedido a todos aquí Se ha sucedido a todos eh Ah, ya está aquí otra vez, ya está, va a romper Ya eh ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Lor! ¡Son un montón! ¡Son seis! ¡Son seis eh! ¡No tenemos pepo! ¡No tenemos pepo! ¡Vamos! ¡Vamos abajo en el agua! ¡Sí, sí, sí! ¡Muerto! 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 ¡Pon la puerta, no está en증u trabajo! ¡Muerto! ¡Lucu! ¡Lucu! ¡Lol! ¡Muerto! Me ha matado, tío, me estaba curando No lo sé Vale, me están campeando con doble en la caseta, la caseta esta, Glow ¿Hola? Voy a intentar reparar, ¿eh? Eso es que ese tío me ha cargado Déjame ese, está que tal 1.300 horas, lleva cheto a seguro Mira, 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 mira Da igual con el cruce, en caso no hay que ver, tío, ya me está montando en el pizel, ojo He quedado con 200 muertos a caballo El texano paro de matarlo, loco El bunker no está de HQ, ¿eh? El bunker no está de HQ ¿Por qué no hay tanto HQ en la casa? ¿Por qué no hay tanto HQ en la casa? ¿Por qué no hay tanto HQ en la casa? Vale, ya están en el bunker casi, ¿eh? Están en el bunker Preparad un armario arriba, Glow En el bunker los tenemos ya Vale, abre la cheto beta, tío Vale, 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 vale Estoy defiendo un armario, creo que ya están dentro, he subido todos los explosivos y todo. Están rompiendo camas. Creo que van a limpiar listas del armario. ¡Dos muertos, dos muertos, dos muertos! He matado, he matado, he matado, he matado. ¿Bajo para abajo? Sí, 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 he matado, he matado. No, 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 no tiene armario todavía. No pueden grifear, no pueden grifear, Jaime. ¿Por qué te van a disparar? A mí ya me disparo, ¿eh? Que no puedo poner mario, ya. ¿No puede chapa? Buena, buena. Vale, vale, aguanta. Juanita. Juanita, ¿no? Seguro. Hay que hacerle la rerecencia. Todavía hay una nueva, voy todavía, hay una nueva. Hay que hacerle más de arriba, voy a pipir. Ten un dillo izquierdo. He matado. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Mira que tiene madera Estoy aquí pero me está disparando con M2 Está apuntando el agujero con M2 Joder, ese me lo había cargado Meto ella acá Una de M5 voy a salir Cuatro, he matado uno Muerto uno Buah, le he metido mucho a la marca y me ha matado tío ¿Saltó? ¿Quieres que salte con la copeta? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿No podemos cerrar? Me ha matado tío, están todos los componentes todavía He deleteado a dos close tío Podía haber cerrado tío Podíamos haber cerrado Cerrado, cerrado, cerrado ¿Vale que van a subir? Madre mía, se acabó lleno de Nuggets ¿Dónde has dejado las cosas? Están pesando ¿Si? ¿Si? Súbetelo para arriba La han roto ya La han roto ya La han roto ya Me ha matado tío Es que era no, eso lo tenía hasta que subí para arriba Encima muerta No, no lo tengo yo No, no lo tengo yo 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 No da tiempo de entrar y coger algo Te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo No se ve que no se han bailado No estoy por una master ahora mismo Los haches los tengo, los he movido Ya he puesto una pared en la cara ¿Quién estaba cambiando la casa finísima? ¿Nadie? Antes sí Antes sí Estaré a las puertas Yo creo que sí Tío, eso cerró Claro, porque me ha pillado Claro, porque me ha pillado Pero si es que jode cuando vamos de esa casa Salad No no es así No es así No es así Sinceramente Vamos a esperar Esa que vamos a buscar Y ya está aquí Te has dejado todas las puertas abiertas Glow Todas, todas no guapos tres puertas por lo menos vale abro por aquí puedo abrir aquí puedo abrir aquí vale ahora aquí muerto 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 tierra si ya no se están pelando aquí no es que aquí tengo que salir tres mil de azufre bueno no ha entrado este tío no lo sé vaya vaya para entrar por escalear de manos vale y yo aquí y yo aquí toma acá energy toma acá vale abro eh soy yo toma acá cloud tienes toma acá rubo toma bala toma toma comida cúrate jiringa si si oye donde meto este azufre lo meto aquí tres mil de azufre toma me voy a las escaleras que no suban estoy en la escalera que no suben eh lo tengo detrás lo tengo detrás teniendo en el pasillo uno en el pasillo aquí aquí donde estoy yo me está looteando se va se va para la izquierda estoy en la escalera que no suben eh ha muerto ha muerto full me podéis levantar apuntando a las escaleras rápido rápido no hay nadie me podéis levantar voy 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 apunta apunta el tío me ha dejado cinco de vida ya si que te mata el de la ventana cabrón salgais de las camas hay un pavo ahí en una de las puertas ahora ahora que tienes el patrón de campo aprovecha el patrón de la ventana no salgas por ahí y te matan no le digo al tole vale lo tenemos aquí es cerrado eh cerrado me he cerrado me he cerrado se está curando se está mirando me he metido con las cuerdas solo uno me he matado el tío me he matado el tío me he matado me ha tirado pepo en la boca tío muerto ojalá le voy te estoy a ponerle a la ventana eh pero si vais agachado no os da tío si vais agachado no os da si vais agachado no os da me está escultado para acá me está escultado para acá se me ha subido una aca lutea 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 y mete esto para adentro luego lleva explosivo así vuelvo mételo mételo para adentro y un lanzar pepos eh está intentando subir uno eh sube sube muerto muerto me han luteado entero loco se están subiendo me han matado joder tío ni una bala tío no me he podido lutear tío yo me la habia comido suerte tenia cuatro stats de explosivas eh muerto muerto lo he matado jate si lo he matado lo he matado lo he matado tíralo dentro de la caja tío tíralo dentro de la caja tío tíralo dentro de la caja tío hay que poner más puertas de garaje por ahí tío hay que cerrar el luego que te enseñan me está matando loco llevad chetop tío no en el pasillo está todo salid chavales ha subido o no yo creo que si no 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 doctor aprovecha de salir las cartas y ir para allá de noche muerto me meten cosas para dentro que no hay nada eh mira si yo si yo estuviera tornando el salvario ya me hayan muerto 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 no no iyo como abres esa me han matado me han matado estaba rompiendo las escaleras tío ya los tenemos ahí la cama te va uno full hq close muerto muerto el full hq no se me ha liado loco ya está en la cama ese tipo de puta que va ya está voy a poner muro Jaime Puesto muro, puesto muro Están las plantas, están las camas Tienen las camas ya Le da mocha a ese Encerra, encerra las camas Encerra las camas Fuera de las camas Creo, creo, es 100 segundos Y es cerra con muros, no pueden entrar Por la puerta, tenemos una casa de defensa Fuera He puesto una pared He puesto una pared Buah, me ha subido otro Tocadísimo, tocadísimo Me ha subido para arriba Muerto, muerto, muerto Buena Te van a subir más, eh Estoy cogiendo, estoy cogiendo, Jaime Te sube otro, te sube otro Hay que cerrarle las puertas Te va a subir un nacre Un nacre con el extinco, ya Buena He cerrado, eh He cerrado, eh He cerrado, eh Muerto Eres tú, eres tú Lo tenías detrás, cabrón Vale Al final Yo creo que hasta hemos ganado Perde las ventanas, loco Que habían un montón de equipos Que habían un montón de equipos